Mi amigo Vamos Mal Vamos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no ¿Todo está bien? ¿Está bien? Gracias ¿Ya? ¿Ves? Gracias ¿Está bien? Un poquito ¿Qué pasa Dani? Estrella 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 grid Estrella ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Metete, metete, metete! ¡Mucho ahorita! ¡Mucho ahorita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!